Gracias por ver el video. Sí, hijo de Dios. Pero infinitamente gracias también a México, al poder tan increíble de ayuda que me brindaron la embajadora, la embajadora tanto en el Cairo como en Madrid. Estoy de verdad infinitamente agradecido. Para mí el recibir después de toda esa experiencia tan fuerte que tuve, para mí el haber recibido la ayuda que recibí en ese momento, pues obviamente minimiza todo. En cada caso lo estamos viendo individual, los turistas, como el caso del señor Ramírez, generalmente ya tienen un boleto de regreso, entonces lo que hacemos es gestionar con las aerolíneas si quieren salir antes de la fecha prevista en su vuelo para que esto pueda ocurrir. En el caso de los residentes, lo mismo, el aeropuerto está funcionando en Cairo y lo mismo ocurrió con la evacuación de los nacionales en Alejandría. El aeropuerto está funcionando con un horario muy restringido por el toque de queda, lo que limita el número de vuelos y con lo tanto la presión de la demanda de espacios en esos vuelos. Dependiendo de eso, vamos atendiendo caso por caso, estamos preparados para atender la demanda de cada uno de los mexicanos, la necesidad que ellos tengan. Yo quisiera darles las gracias al señor embajador, a la embajada de México en Egipto por la primura con que nos atendió, con la que nos sacó del país. Las cosas las vimos muy feas y ver coches incendiados, los edificios incendiados. Saber que no teníamos para cuándo salir, la embajada nos trató de maravilla. Yo estoy fascinado por tener una embajada así. La atención que hemos recibido por parte del gobierno fue extraordinaria. La verdad es que hicieron todo por sacarnos lo antes posible y de la mejor manera. El viaje fue cansado y muy largo, pero por razones de la misma premura con la que salimos. Y tal como dice mi papá, lo difícil fue dejar al esposo de mi hermana allá, que se quedó trabajando. Los niños salieron muy tristes por dejar a su papá y estamos todos muy preocupados por él porque la situación está muy difícil. Yo me vine con los niños porque la situación allá está muy difícil. Están cerradas las carreteras, está el ejército en las calles y sobre todo por los niños. Decidimos venirnos, mi esposo se tuvo que quedar allá, Alejandro, por el trabajo. Y si las cosas se ponen más difíciles, esperamos que se venga pronto. Y si no, en dos, tres semanas esperamos estar allá de vuelta cuando las clases reinicien, porque las escuelas están cerradas. De hecho, hablamos a la embajada y nos dijeron que la instrucción era esperar. Pero a los dos días ya nos dijeron, ¿sabes qué? Va a salir un vuelo de Cairo. Pero como nosotros vivimos en Alejandría, no nos pudimos ir a este vuelo porque las carreteras estaban cerradas. Entonces la embajada envió, nos ayudó porque era súper difícil conseguir vuelo. Nos consiguió vuelos comerciales y súper bien. Nos estaban esperando en Frankfurt, una persona del consulado. Y hasta que nos dejó en la sala de salida para acá, estuvo con nosotros. Y no, súper bien, la embajada se aportó, súper bien. Y no, súper bien, la embajada se aportó.